Bueno, hoy hace mucho frío, me sale un mito de la boca, está lloviendo, pero vinimos igual porque tenemos la entrevista. Nancy Dupla. ¿Cómo estás Nancy? Contaros, por fin te tenemos. Sí, gracias. Me estaban esperando. Te estábamos esperando. Sí, tengo poco bache entre escena y escena, entonces es difícil encontrarme, pero bueno, aquí estamos. La encontramos, Nancy. Me encontraron, sí. ¿Cómo se vuelve? Sí, subí. Y ahora me voy a dar un micrófono, calcula que más o menos que en uno ahorita estoy acá. Ah, digamos que no rompé el lomo laburando. Disfrutando de este proceso que está buenísimo, la estamos pasando muy bien, nos resulta de lo más divertido grabar este programa. Estás muy contenta. Sí, nos gusta mucho hacerlo, tenemos una gran camaradería entre nosotros, con la producción también, con el canal, así que la verdad que está haciendo un viaje buenísimo. Contanos una anécdota que hayas vivido vos en tu etapa por el secundario. El secundario, bueno, el secundario yo era bastante diferente a lo que era Loli. Hice como un proceso diferente al que hizo Loli, que Loli era como una nena vital y contenta y que tenía miles de proyectos y tenía a su novio, pero que tenía proyectos para independizarse, viajar. Mi vida fue distinta, yo era una chica mucho más tranquila, más apagada, no tenía tantos proyectos. ¿No eras traviesa? No, no era traviesa, no. Tenía un grupete que era travieso, pero yo era de las que por ahí te tiraba la idea y los demás iban. Fueron ellas. Sí, fueron ellas, yo no fui. Bueno, siempre también de alguna manera quedaba pegada porque siempre fui también, aunque era tímida y melancólica, era como verborrágica, decía cosas sin pensar, muy así, muy impulsiva. Bueno, después lo impulsivo lo fui cambiando con el tiempo y no hace tanto. Gracias. Gracias.